¿Qué tal gente? Sí, leyeron bien un mega derrumbe en la tercera ola por COVID-19. Por fin, podemos creer estadísticamente que la tercera ola es pasado. Se está yendo a niveles muy por debajo de la segunda y pudiéramos decir que por ahí de la primera cosa que sí medio se acható. La segunda ola nunca se acható. Pareciera que es el fin estadísticamente hablando. ¿Por qué? Porque siguen habiendo demasiados decesos, no se corresponde la proporción con los contagios o de plano la mortalidad o mortandad que está generando el virus. Mortalidad, mejor dicho, es altísima. Sí, ¿cuáles son las cifras? Más de 3 millones 569 mil casos acumulados y tenemos 68 mil casos activos, que sí son poquitos. 90 era medio llevadero, 68 mil son poquitititititos. Pero ¿cuántas defunciones? 271 mil 503 y sabemos que hay otra cifra. ¿Esto qué implica? Bueno, que en México hay casi 5 mil nuevos contagios en las últimas 24 horas y 200 personas que perdieron la vida. Son demasiadas personas. Es una cifra escandalosa, una cifra dolorosa. Con un mexicano que nos falte por esta o cualquier otra razón duele. Claro que sí, pero no son los mil de otros días. Pero ¿qué crees? Es fin de semana, hay un desfase, como que el regreso a claves presenciales nos sigue votando y votando y votando claves positivos. Claro que esto preocupa, pero ¿cómo va estadísticamente la pandemia? Menos 26%. Si tú te pones a analizar los gráficos, chécate cómo estamos casi en la punta de la primera ola. O sea, por ahí vamos, por ahí vamos. Pudiera ser, sí, pudiera ser que si alcancemos a mediodomar la ola estadísticamente, insisto, estadísticamente hablando, para que el invierno y la cuarta ola, que es casi un hecho que va a llegar, no nos agarre de una manera tan desprevenida, tan violentamente. Porque sí, lamentablemente la gente que está parando en el hospital y que está perdiendo la vida, mayormente, ojo con esto, mayormente, no todos, mayormente es gente que no se quiso vacunar o que de plano mega relajó las medidas. Tenemos menos 63, no sé qué dije, menos 63% en la hospitalización, no hay cambios en camas generales y hay un descenso en aquellas que tienen ventilador. Pues sí, las vacunas hacen a propio. ¿Y cuántas vacunas se aplicaron? Son 413,361 vacunas, poquitas, poquitas, estamos en la vacunación universal, son poquitas, es decir, 18 en adelante, pero nada mal, 413,000 vacunas. ¿Cómo va cada una de las entidades? Ahí puedes ver, estamos hablando de un 69% de los mexicanos mayores de edad que ya tienen al menos una dosis. Afortunadamente, por ahí ya se habla de poder vacunar a los de 16 y 17, ojalá que pronto, porque otros países en el mundo, como vimos en el live del fin de semana, porfa, chécalo, están vacunando a gente desde los dos años, desde los cinco años, desde los doce años. Diferentes políticas internacionales, pero en México la OMS, la COFEPRIS, ya aprobó vacuna de 12 a 17, todavía no se ve para cuando. Gente, cuídense mucho, la pandemia se ha desplomado en su tercera ola, pero sigue habiendo mucho peligro allá afuera, por lo que sabemos que está pasando. Cuídense mucho, ¿qué opinas? ¿De verdad crees este menos 26%? ¿Es correcto? ¿No lo es? Los semáforos que arrancan mañana y que evidentemente avanzaron van a relajar las medidas y esto se va a venir para atrás nuevamente. ¿Tú qué crees que va a pasar? Apóyame compartiendo, suscribiéndote y como siempre, cuidándote muchísimo. Abrazo. Bye.